Navegando, navegando Navegando por el río Yo guardo muchos recuerdos que abruman mi pecho herido Yo guardo muchos recuerdos que abruman mi pecho herido Navegando, navegando Navegando por el río Navegando, navegando Navegando por el río Cuando la noche está oscura No se ve brillar la luna Lo mismo le pasa a mi alma cuando le falta la tuya Lo mismo le pasa a mi alma cuando le falta la tuya Navegando, navegando Navegando por el río Navegando, navegando Navegando por el río Lo mismo le pasa a mi alma cuando le falta la tuya ¡Baila de lumbia, Bolonquia! ¡Baila de lumbia, Bolonquia! ¡Baila de lumbia, Bolonquia!